Buenos días, ve su nombre y su representación por favor. Mi nombre es Alfredo Jaime López Jiménez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Música y Familiares en el Estado de Oaxaca. Y también nos acompaña... Mi nombre es Miguel Ángel Villavicencio Jiménez, soy Secretario de Educación, Arte y Cultura del mismo sindicato. Hoy una nueva etapa para los músicos de Oaxaca, ¿cuál es su mensaje? Claro que sí, pues es decirle y comunicarle a los compañeros, al público en general, que pues estamos retomando nuevamente a esta organización, nueva mesa directiva con mucho ánimo, con mucho ánimo de trabajar y sacar beneficios para los compañeros. El mensaje para ellos es que se vayan acercando, estamos trabajando nuevamente después de la situación difícil que pasamos por la pandemia, estamos invitándolos para que se acerquen ya que los compañeros que se han unido a esta mesa directiva tienen muchos deseos de trabajar, de sacar adelante los proyectos que tuvimos pendientes antes de pandemia. Tenemos ya muchos beneficios, los cuales fueron cortados por la situación económica por la que atravesó el sindicato, pero afortunadamente ahorita estamos en una nueva etapa y está dándonos nuevamente para beneficio para ellos. ¿Habrá proyectos, acercamientos con sectores para impulsar el trabajo de los músicos? El acercamiento ahorita pues es directamente con el municipio, con el gobierno del estado, hemos tenido ya algunas prácticas con algunos senadores para precisamente para recuperar los beneficios que teníamos pendientes con los compañeros. También la situación por la que estamos atravesando de bares, restaurantes donde fueron algunos compañeros excluidos ya del trabajo, pues se nos está costando un poquito del trabajo, pero estamos luchando por volver a reinstalar. Con algunos lugares tenemos algunos convenios de trabajo, los cuales estamos haciendo valer, pero está un poco complicada la situación, pero vamos a seguir luchando por recuperar esos espacios para beneficio de ellos, para que puedan trabajar en estos lugares. Dirigente, ¿cómo lograr la unidad nuevamente? Vimos que muchos músicos optaron por otros sindicatos que no son realmente de músicos, ¿no? Los senadores, ¿no? Pues sí surgieron algunos sindicatos donde hicieron la invitación, pero la verdad pues no están trabajando de forma, ¿no? Siempre nosotros hemos sido respaldados y tenemos que pertenecemos al sindicato nacional, el cual nos da una fuerza especial y una manera de luchar. Y digo, jurídicamente, pues tenemos la situación de poder hacer valer nuestra situación de los cobros de las cuotas de paso, la situación de las presentaciones ante el gobierno, hacer las solicitudes, porque también estamos adheridos a la CTM, en el cual pues agradecemos también mucho el apoyo que nos da el licenciado Carlos Alberto Mejía Gil. Bien, toca hacer un punto muy importante, un tema fundamental. Oaxaca, tierra de músicos, de artistas, bueno, un sector muy importante, pero también muy relegado por las propias autoridades. ¿Cuál será el mensaje para la Secretaría de Cultura, para la Secretaría de Turismo y para el gobierno que hoy inicia ya Ingeniero Salomón Jara? Pues el mensaje es que le den el valor y la calidad de lo que es un músico, ¿no? Ya hemos platicado y la verdad hemos tenido buenas pláticas con el municipio de Oaxaca. Antes cuando había la situación de, fuimos catalogados como comerciantes, cuando había un problema aquí de la situación de los compañeros que están en el Zócalo, pues salían los comerciantes, salían los músicos. Pues afortunadamente con las pláticas que hemos tenido ya se le ha dado un valor diferente al músico y un trato diferente también para que puedan adquirir su trabajo, ¿no? Que es muy diferente a lo que es lo comercial. Y pues en la situación del gobierno también eso, que pues tenemos la situación que pues cuando contratan a las agrupaciones de fuera, pues las agrupaciones de fuera que vienen son internacionales y todo, pero por cantidades fuertes, ¿no? Arriba de un millón y cuando nosotros queremos que haya alternancia, que se le dé la alternancia a los compañeros, pues quieren dar una miseria y una bicoca, pues para ellos. Entonces que se le dé el valor a los compañeros y que sean bien renumerados su trabajo. ¿Qué inequidad? ¿Algo que quería comentarnos? No, claro que sí, pues lo principal es eso, ¿no? Que estamos trabajando por el beneficio en sí de los compañeros. Queda abierta esa invitación para que los demás compañeros sean agremiados, que se acerquen a nosotros. De verdad estamos trabajando en ese beneficio. Y nuevamente, como dice el maestro Jaime, pues agradecemos también al licenciado Carlos Mejía por el apoyo ante esta situación que también pasamos en su momento, que fue lamentable para muchas personas ante la pandemia que pasamos. Pero igual, por lo mismo, les pedimos a los compañeros que se acerquen nuevamente para seguir trabajando e impulsando principalmente la música oaxaquina. Muy bien, muchas gracias por su entrevista con el Sindicato de Trabajadores de la Música y Seminares de Oaxaca. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias.